Jajajaja Ah... ¿Habíamos visto este sitio antes? Porque no me suena para nada ¿Oye? Esas están unidas Ah... Esa ni idea es súper ominosa ¿Por qué todos ustedes están unidas de manera extra...? Niña Está bien Ah... ¿Qué es eso? Todo exactamente Oh, 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 oh... ¿Oye? Ah... No hay menos esta zona es un poco más fácil de llegar pero... Ay... Ah... Ay, señor... Me encanta, es bastante psicodélica... Ella y una se ve muy bonita ¿Por abajo? ¿Y puedo volver? Ajá, ok... Ay... ¿En dónde estoy? Ah... ¿ya señor? Ok... ¿Qué eres? Parece un par de manos... Parece un par de manos... Ay... Una especie de... Escorpión... Ah... Escorpión... ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Y a veritas verticales? ¿Mariposa? Ay... Tengo hada... Ya sabes, ellas mariposas no van juntas... Pero ya parece haber otro camino... Por la derecha, quiero decir... Mariposas... Vamos a ver qué es esto... Uh... Viendo... ¿Y por acá? ¿Una Katarina? Caracoy... Ah... Ah... No puedo pasar acá... Puedo... No, no puedo quitar el Kermoto Sierra... Pues... ¿Aquí será? ¿Y para qué quisiera bajar acá? Para nada, maravilloso... Pero estas parecen un poco más nubes de aerodón... Eso parece de hecho... ¿Cómo se llama? ¿Cremabatida? Hmm... ¿Por acá puedo pasar? ¿Qué es todo esto? ¿Y por qué siempre estuvo en mi cara y nunca...? ¿Yo encontré? Creo que esa también es una buena pregunta... ¿Hacia abajo? Oye... No puedo avanzar... Y... ¿Saya puede subir? ¡Water! Número Ok... ¿Cuántas... Desiertas, reán... Ay... ¿Cuántas desiertas reáncas necesita un gem blueberry... Creo que ya hemos encontrado como 4... Mínimo 3... Ok, ok. Señor, está bien. Estos señores sí que no están bien. A ver, hay otra tampoco estaba mucho mejor. No hay ninguna diferencia con anteojos. Ok. Ok, por acá llegamos. Ok. Por acá. Nada particularmente interesante al parecer. Ok. Pues vamos a investigar un poquito más. ¿Qué es este sitio? ¿Y por qué es tan extraño? Yo acudí para... Ay. Yo acudí para estandar, hasta yo me toque ya. Es mucho decir. He de mencionar. Señor, también. Esto por acá. Ah. Este... No creo que ustedes dos deberían estar juntas. No es por meterme en su radiación, pero... Adiós. Obvio. Pero no considero que eso se haya más adecuado. Pero no parece haber ningún camino. No sé lo que quieran, que hago yo obvio y... Usar motosierra. Que también... ¿Qué tal? Con permiso, señores. ¿Por aquí? ¿Y por acá? Oye. ¿Por qué hay tantas cosas extrañas aquí? ¿Dónde ha estado esto todo este tiempo hoy? ¿Y esto dónde lleva? ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo hacer nada con eso. No puedo hacer nada con eso. ¿Y aquí? Oye. Interesante eso, mira. ¿Y para acá? Nada. De nuevo. ¿Por qué hay agua aquí? Oh, ya. ¿Por qué hay...? Seguro, ¿por qué no? ¿Dónde...? Riñones estoy entrando. ¿Por qué nunca te había encontrado en esto? Es grandísimo. Con permiso. Ay. Obvio que tengan casas bajo construcción. El admitiría. Ay. Ok. ¿Y por acá? Esto... Esto se ve muy Silent Hill. Así que vamos a ir... Despacio. Y con cuidado. ¿Y? ¡Bete! Ay. ¿Puedo...? no otra mariposa porque hay tantas mariposas estas bolsas de basura parecen corazones más mariposas por allá hay una puerta y por aquí hay otra oh, ya espera ok entonces, con permiso señor voy a comprar una cosita acá que vender oh, una asada al menos el señor parece muy feliz y por acá nada voy a subir a su balcón si no, ya me voy a asustar este balcón es muy grande hacia la derecha cuidado ya me puedo imaginar que va a pasar aquí venga va adiós qué es eso exactamente no tengo idea ok, ahora subimos ok, eso está en construcción esta podemos entrar ¿un arcade abandonado? oye ok ok he de admitir que eso no ya esperaba ¿y por acá? oye ah ah gracias qué lindo se ve súper lindo perfecto no puedo jugar no oh oh y vamos por acá ahí peligro peligro con qué ok una especie de bodega y demás me encanta y aviento que se mueve la cámara cuando cambias de un y a lo otro me vas a meter un jumpscare con eso le hago un punto y me voy a morir por acá ok el último piso veamos nada y verás que este pasillo está siendo muy largo verás que este pasillo está siendo muy largo arriba ¿resortes? ¿resortes? ok nada aparentemente oye ok subo y seguimos ok no puedo bajar de momento de momento no está nada pero puedo subir ¿arriba o abajo? ¿arriba? ¿siempre arriba? ¿arriba? aún quedan cosas por ver por debajo está bien iré a debajo ok ¿qué hay acá? un cono y una puerta ¿entramos? ¡ay! no veo nada de momento ¿empezas? no quizá tengo que hacer ruido no ¿algo acaba de subir? ¿algo acaba de subir? espera 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 sí algo acaba de subir ¿entro? ¿qué es eso exactamente? es como una compuerta que hay quien abre algo que genera Dios ¿alguien me está siguiendo? ¡ay! ¿mariposas? y nada por allá ¿nada? no chan chan y ahora ¿podemos subir? ¿o? ¿podemos ver un poco de la skybox? ¿se como de la skybox? ¿entrusa como chan que simbolismo tienen exactamente ellas mariposas ¿por qué hay un montón de mariposas aqui? ¿ay? ¿eh? ¿por qué Podría estar checando a ver si se habrá alguna de estas cosas, pero no de momento, ok, oye señor, ¿por allá no se puede pasar que hay una torre de radio? Me pongo los anteojos básicamente porque muchas veces nos permiten ver cosas ocultas, y me gustaría ver si hay algo especial por allá, ¿otra torre? Me gustan Skybox, supongo que lo único que queda es revisar cada puerta, aunque no parece que ninguna haga nada, ¿no? ¿Hay algo por acá? ¿No? Misteriosa Entonces Supongo que nunca hubo nada aquí No esto que se actuó ahí, si juego ahí menos Ok Para abajo que voy Aunque fue una subida muy interesante, eso sin duda Y muy perturbador Me gusta la atmósfera de este sitio Ok, por acá no puedo pasar Y bajamos Y bajamos Pregunta Pregunta Pensé que se quitaría del medio de algún modo No parece ser el caso No parece ser el caso No ¿Por qué todo tiene ese sonido tan... extraño? ¿Por qué? ¿Y a ti te he visto de reojo? No ¿Segunda vez que subía? ¿Nada por acá? ¿Y? ¿Y...? ¿Y? Voy, vemos ¿Y? ¡Voy, vemos! ¿Un pequeño bar? Con permiso Ok Hemos salido Las cosas se ponen ligeramente ¿Ligeramente? Menos terroríficas Ok Máquinas expendedoras Esto que no se puede abrir ¿Oye señor? ¿Vieron auto? Ok Hay cantarillas Parece un cero y único camino ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora estamos en un sitio nevado, sube bastante lleno, eso sí que es verdad, ese sonido me recuerda a Yumaniki, me gusta el estudio artístico de estos árboles, eso era curioso, muy curioso y por acá, por allá eso es para una futura actualización Interesante, oye señor Ok, supongo, ¿por acá? ¿Qué hay aquí? Por aquí, me gustan los petallos que caen de insidio, parecen, no es por allá por donde entré, parecen confiante y de cierta forma Oye, ¿abajo? Camino sin salida, o más bien, eso se podrá ver próximamente también Oye, supongo, entonces sí, eso se supone que debe ser de agrazo, es extraño sin duda, oh mira podemos ir por allá, si tomamos otro camino, aunque no puedo ver exactamente a donde tenemos que ir, pero vamos para allá, aquí también hay otro camino, ahí que no podemos pasar Y cerca Y cerca, muy cerca Debería estar el sitio al que queríamos ir Oh, eso es muy importante Oh, eso es muy importante, tenemos que obtenerlo Porque hay otro teléfono que encontré, me llevaba directamente a Huffday a casa, el cual podría ser nuestra vida bastante más fácil para volver aquí, en un futuro Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo llegamos allá, por aquí abajo Es una probabilidad, aunque una bastante baja para el caso A no ser que estemos hiupeando ¿Y que Itayafan esté aquí? No Y nada por acá ¿Por qué hay dos señores? Yokoi ¿Podría ser Relevante? Hay una puerta de estas, pero quiero alcanzar el teléfono de ser posible Ahora volvemos Te lo prometo Pero quiero alcanzar el teléfono Porque como digo, ese podría ser un fast Travel Muy o de Vamos a ver, ¿en dónde estaba el teléfono? ¿Era por acá? Si no vayas hoy ¿Acá? Podría ir por acá, pero no hay nada Solo podemos observar la puerta Ok Entonces tendremos que dar una vuelta algo más grande para poder llegar a su teléfono Creo que puedo con ello Ah, aquí está ¿No puedo pasar con fuerza brutal? Tenemos que llegar a la zona de acá de la derecha ¿Cómo hacemos eso? Por aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? Se muere Hey Espera ¿Traje espacial? ¿Qué tal? ¿Rezartes? No No Entonces ¿No podemos obtenerlo simplemente? ¿De momento? Quiero decir Oh No le aparece Hmm Hmm Así que veamos si podemos encontrar alguna forma Hmm Hmm ¿Por acá? Sé que estamos volviendo Sé que estamos volviendo O Que deberíamos estar volviendo Pero No Realmente me gustaría llegar a donde está ese teléfono Ok Eso está No No está disponible de momento No No Eso De por allá tampoco 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 Igual Es cierto que en otro momento podremos llegar a ese teléfono Tampoco está Permitido Y Y Por acá Sé que estoy dando un poco de demasiada huevita ¿Qué es eso? Cosas Ok Pero Como ya os digo Realmente me encantaría poder Llegar Ahí Cerrado Poder llegar a donde está el teléfono Eh Porque Porque eso me podría hacer ya vida mucho más fácil Aunque Tampoco debería ser muy Ay Complicado Llegar aquí En teoría Todo está más o menos conectado con mi puerta Principal Y de hoy mundo rojo Así que igual no está Tanto problema Signo de pregunta Signo de pregunta Creo que ya hemos llegado demasiado Viajos como para poder estar siquiera cerca de su teléfono Pues voy de regreso supongo Que pena que no pueda llegar a él Me encantaría Como digo básicamente porque entonces no tendría que 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 volver a pie Aunque es curioso yo O Mucho que estamos encontrando zonas sin terminar En este episodio O Más bien Veo Tan conectadas que esas zonas están entre sí Es interesante sin duda Oye señores Hmm Puedo ir acá Y este sitio parece tener bastantes conexiones Allá no podemos pasar Entendido ¿Y qué hay por aquí? Nada Por abajo no deberíamos Exacto poder llegar Así que Así que ¿Por abajo? Oye señor Con permiso Vale Si va Voy a ver Voy a ver Un poquito más Un poquito más Perfecto Gracias Por aquí está esta puerta Quiero tomarla Supongo Una cosa más No Supongo que era el último que podía probar Ok Puerta ¿A dónde me llevas? Vamos a ver Ok Ok Oye Un mundo de neón Ahí parece Uy Hay una chica por allá Oye Ok Son sus pasos Oye es que marcan Eh Ritmo de la música de fondo Eh Eso parece Ok Así arriba Hmm Hmm Interesante ¿Qué rayos es este sitio? Un semáforo ¿Algo aquí? No ¿Y por acá? Oh A ver No tengo idea de a dónde rayos está yendo Pero es un sitio muy lindo Está hecho O pintado Ah Ah Crayoya Creo que es Hmm Que lleno Ay Ay ¿Qué hay en la? Me encanta Hay un pequeño río ¿Puedo subir? No exactamente Quizá por acá No Hmm Por acá llegamos Acá hay una cerca Ahí estoy Señor Es un sitio muy Oye Tú Espera Ah Ok Te atraparé de regreso Tú ¿Qué eres? Ah Disculpe Tienes ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, espere Espere por favor Ok, ya vemos Detenido No, debería salir Ah, funciona como Como semáforo No Bueno, supongo que no importa ¿Puedo entrar acá? Yo que lleva Una flor Ok Esta última parte es muy jovenichi ¿Y puedo volver? Dios Ok, entonces ahora sabemos que Ay, contarilla ¿Qué? Ay, a ver Ay, a señal de Ay, ¿cómo se llama esto? A señal de trenes también funciona para Funciona como semáforo Pero Oye ¿A dónde riñones está lleno? ¿Oye? ¿A cerrado? ¿Tú? ¿Tú? ¿Oye? 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 Cerrado Ok ¿Ya llegas? Ay Ay Y a menta y eso Con pequeña carta ¿Qué tuve que hacer? ¿Oye? ¿Señor ¿Ya llegas? ¿Qué? ¿Puede ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién ¿Qué? 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 Sabía que algo como esto pasaría Pero no sabía que pasaría tan pronto Con permiso ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Perdona? ¿Y eso? ¿Eso ha sido todo? Espera, está roto Ok Aquí de nuevo Supongo que debía haber visto bastantes más cosas antes de volver Al final Hay haber vuelto Inmediatamente creo que hizo todo un poco Antidramático Pero No parece que pueda ser nada O sea que eso es todo Pues es un evento muy interesante He de admitir Pero Esperaba que hiciera algo más Aunque esto ya se ha quedado roto Curioso ¿Por qué esto está roto también? No Hombre, haber usado una motosierra contra concreto ¿Tampoco hay cosa más inteligente del mundo? He de decir Ok Continuamos Ah, está bien ¿Puedo pasar de Yoroko? A otro sitio Ok Pero antes de hacer eso ¿Puedo entrar? ¿Puedo? ¿Voy? Oh, es otra chica Qué lindo ¿Pero qué es esto que está caigando? ¿Es un osito? Parece un osito Puedo despertar y de ahí una forma Aunque la canción es súper rellagante Que curioso Qué lindo Ok Pues Nos vamos Estoy segura que Aiga se puede hacer con eso Especialmente con motosierra Conozco cómo funciona motosierra No está fuerte nuevamente Ay Ok, no hay que dejar que ese señor me Me tome bajo ninguna circunstancia ¿Por qué? Porque me regresa Inicio ¿Adónde vamos exactamente? Ah No tendré idea oye he encendido algo oye es una especie de museo no puedo subir si que ya aparece que lindo un dinosaurio me encanta y por acá que es esto un talle escopio oh y si usan viejas nada soy hoy hay una estoy segura de que habrá una probabilidad de que hay una pequeña probabilidad de que algo perturbador pase como siempre sucede en este juego pero que hay en la entonces puedo cambiar entre vergas estre entre vergas estrellas oh desde aquí puedo ver lo que se ve afuera interesante verías estrellas o vería hay una que hay una me gusta y si voy para acá un poco de ella misma ok vámonos me encanta ese sitio pero que biblioteca no puedo subir por aquí sí que puedo nada en los cajones ¿carta? oh espera ¿dónde vas? me ayudará a ver algo no yo parece hay más cosas serios y aves así que vamos primero con eso oh ay ¿qué eres? te ves súper lindo me encanta ok ¿y por acá? oh ¿ahí? nada de momento parece algo así como día soya de trabajo de quien descubrió todo esto ay oh jardín ay ¿qué eres? me encanta hay agua y demás ay aquí está una de estas cosas me encanta perfecto uy eso es un caballo de hojas es un caballo de hojas me encanta y asiento a ver ¿por qué es por donde llegamos? en teoría y esto ¿hasta dónde lleva hasta acá? ok nos indica en dónde comienza el yup entendido es un caballo de hojas y asiento y por acá ¿qué más hay? ok por allá está bloqueado por aquí está ella especie de fiamenco extraña fiamenco serpiente o algo por allá estéreo y parece que no hay nada más oye pues muy lindo es un sitio sí es un sitio sin terror y perturbación y simplemente un sitio bonito no me queje en arson yuto perfecto oye señor pollo es un pollo todos ya sabes son pollo y por acá adiós señor unicornio es un unicornio apenas acabo de ver yo su tiene una vara como cuerno me encanta ok maravilloso y hogar y volvemos a yazona ultra perturbadora nos aparca yo dicho y bajamos ahora toca ir para acá oh por aquí es por donde venimos ok entonces más o menos vamos pillando todo ahora toca ir todo de reversa dios mío tardaré un poco haciendo eso un poco demasiado que hay por acá otro sitio esto se merece ir caminando es una mansión embrujada o quizá no tan embrujada pero una mansión sin nada hay una me encanta la música de piano me encantaría es que haya de grises que hay aquí pero esperen un segundo entonces que hay acá por cierto anteojos salió para revisar y por acá oh más orientaciones ay tiene el mismo sonido que hay señores de los ojos y más más m interesante Ok, entonces supongo que podemos continuar, a ver que más hay, me estoy metiendo tan profundo en el rabbit hole, quien no sabe nunca como, ah mis ojos, me gustaba cantar así, quien no sabe nunca como voy a ver, con permiso. Ay, qué rayos es este sitio, por acá, y por aquí, no sé por qué me recuerda a algún sitio japonés, no hay sentido de, podría ser parte, parte de un anime, oye, oye, oye. ¿Puedo entrar desde acá? Nada, no puedo entrar desde acá, pensé que podría. Ah, en cualquier caso. ¿Adiós por aquí? No, de momento. Ok, por aquí es por donde vine, y por acá. Ok, aquí hay mucho rojo. ¿Es el centro de la ciudad? Un parque. Aiko por ahí es tevia. Bueno. He comido algo extraño Yo cuyo no debería sorprenderme Viendo en donde estamos pero Me sorprende que hubiese sido aquí No en otro sitio ¿Oye? 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 Oh, perturbador Me gusta Suyuk ¿Y por acá? Ok, más idiados ¿Voyancos? ¿Por qué no? Oh, Dios, no Ya, ya, veo cómo va a funcionar todo esto Por ahí, realmente me pensé que era este árbol En cualquier caso Ok, podría ser mucho peor Podrían haber hecho Otro más ¿Por qué? ¿Por qué tantos desiertos blancos? Entiendo que el primero hecho de hija No Un gran llegado con Yamaniki, pero ¿Oye? ¿Pero por qué tantos desiertos blancos? ¿Cuál es tu necesidad? Me quedaré sin nombre para ellos ¿Está bien? ¿Oye? 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 Oh, eso suena sospechoso sin nada, vamos a ver que más hay, si es que hay algo más, oh, esto es algo más, he estado en este sitio, ¿o me suena? Estoy completamente desollado, en cierta forma me gusta, pero, ¿habrá algo aquí? Oh, mi brazo, yo siento, llevo grabando un montón de tiempo, ¿por acá? Nada, nada, no veo nada útil, de momento quiero decir. ¿Qué es lo que se puede hacer? No. Hmm, qué extraño, entonces, ¿de qué sirve este sitio? Sí, sí, lo único que se puede hacer es volver. Hmm, muy sus. Muy muy sus. A tener en consideración. Hmm, entonces, si ya no hay nada más, supongo que eso significa que podemos huir, ¿signo de pregunta? Hmm, se muere. ¿Qué tal, señores? ¿Qué tal, señores? Para vivir, ¿no? Para vivir sin duda, sino de duda. Huh. Me gustaría poder entrar. Ok, este sitio ya conocemos. Supongo que voy a houppear hasta.... ...que lleguemos a la idea. Estas son estas cerca de la entrada No, yo estaba, me vi bien Oye señor, usted tiene una casa en sanitario Me parece justo Ok, aquí están estos Y aquí está la idea grande Vamos a ver ¿Cómo volvemos a dónde estábamos? Si, es que aún podemos, quiero Porque me da la sensación de que puedo que haya entrado ¿Oí? Eso no yo había visto Una especie de mirador ¿De mirador? Interesante Oh Odeando de miradores Aquí hay un montón Aunque más que miradores Parecen Tempios De algún tipo Curioso Mano Algo más Uh ¿Y esto? Nada No, yo se me apareció curioso Se muere otra vez Ah Sí, aquí ya hemos estado Oye señor No sé qué es No tengo ni la más mínima idea ¿Por qué está esta ciudad de nuevo? ¿Por qué está esta ciudad de nuevo? Y Supongo que Puedo Intentar volver por mi cuenta No debes estar muy viejos de esa ciudad ¿Mano? Pero al menos ahora mismo no soy capaz de encontrarla También porque no Tengo Para nada Memorizado Este sitio Así que no Oye Oh Qué lindo Qué mono Parece ser una especie de ballerina Quizá Aunque este desierto Está bastante más pobre De lo que podría haber aparecido En un primer En un primer lugar Ya he estado por acá Vale Aquí estaba ya su ayuda Perfecto Ok Pues era un sitio muy interesante Con bastantes Personitas Personitas por el caso Pero Todo ha llegado a su fin Ok Aquí está ya señora Perturbadora ¿Perturbadora? ¿Reaccionas a Yamoto Sierra? No ¿Y reaccionas a Siyo Chico? No Ok Pues me voy A ver ¿Qué más podemos encontrar acá? Si es que hay algo Oh Es esta zona de nuevo No sé por qué Me pareció curioso Y a Banca Roja ¿Qué trae por acá? Esto ya había visto Esto También Me suena un montón Pero creo que ya no ha entrado ¿Ah sí? Ah Por acá vengo Perfecto Y 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 Que haya algo más por acá. Yo creo que siempre es posible. ¿Nada por acá? Nada. ¿Por aquí? Nada. ¿Pero si hay menta? Y nada. Ok. Entonces creo que eso es. Todo por esta zona. De momento por supuesto. Pero no puedo creer que aún no hemos encontrado siquiera un efecto nuevo. Ha pasado tanto tiempo. Y hemos explorado tantos mundos. Que se me hace difícil. De creer. Ah. Por aquí está el señorito. El carrusel. Pero no parece que haya mucho más. Parece ser un sitio en general. Y muy. Muy pequeñito. Ok. Entonces volvemos. Dios. No recordaba ni siquiera. Hay unos bellos mundos por los que estábamos. Ok. Esta soy de neón. Esta prácticamente no revisamos nada. Y tiene. Potencia. De ser uno de ellos que más tiene. Creo yo. Ah. ¿Puedo venir por acá? ¿Ahí? Nada. Nada. El montón de diámparas. ¿Y por acá? ¿Aquí? Aquí no hay nada. ¿Aquí? ¿Puedo entrar? Ah. Ah. Bote. Espera. No. ¿No pondrán ninguna torcida? Bote. Vamos allá. Supongo. Ah. 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 Gracias por ver el video.